Los Caballeros del Zodiac Un Guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Pega sus manos y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre lucharán Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, que tenga sus manos hasta el final El Santuario y Atena reciben el ataque de Saga y su séquito Aldebaran murió en el Templo de Tauró Mientras intentaba detener a los espectros Que llegaron al Tercer Templo, el de Géminis Como su anterior guardián fue el propio Saga El Templo lleva años desprotegido Cuando llegan Saga y los demás Se encuentran con un Caballero Misterioso Al ver la armadura de Géminis de Oro que viste el desconocido Saga deja atrás a Shura y a Camus Y se aproxima a él cara a cara Pensaba que habías muerto Que recibiste un castigo divino hace mucho El que realmente merece un castigo divino Eres tú Saga Fracasaste en matar a Atena Fracasaste en apoderarte del Santuario Aceptaste tu castigo Y elegiste la muerte Y ahora regresas Como un perro de Hades para tratar de matar a Atena Saga Eres la personificación Del mal más absoluto ¡Cállate! ¡Yo! ¿Quién plantó la semilla del mal en mí? ¿Acaso No me odiabas a mí? ¿Y a Atena? ¿Con furia? ¿Por qué vistes la armadura de Géminis? ¿Por qué proteges este templo? ¡Quítate la máscara! Dime quién permitió eso, canon hermano ¡Fue Atena quien me lo concedió! ¡Imposible! ¿Cómo podría Atena perdonar a un pecador Como tú? Atena fue benevolente conmigo En la presión de Roca de Cabo Sunión Y en el templo submarino de Poseidón Purificó todos mis pecados Perdonó todos mis errores Ahora Solo lucho Por Atena Y por la justicia No dejaré que el mal Penetre más allá De este templo Así que en realidad ¿De quién es el mal? Esos trucos Lo funcionarán conmigo ¡A luchar! ¡No entrarás! ¡En el templo se lo debo a Atena! ¡Aplastaré tus patéticas ¡Dimensiones! ¡En el altar! ¡Eso! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Pero lucharé! ¡Hasta el final! ¡Por Atena! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¿Qué? ¡Fuéltenlo! ¡Nosotras de aquí con vida! ¡Exacta! ¡Aunque eso signifique! ¡Mi muerte! ¡Aunque eso signifique tu muerte! ¡Eres un cobarde pero te gusta la realidad! ¿Verdad? ¡Tu alma es negra como la noche! ¡Eso nunca cambiará! ¡Esto se acaba aquí! ¡Aprendí esta locura dimensión! ¡Hace ya 30 años! ¡Solo estás volviendo a vivir mi vida! ¡Saga! ¡Acabaré contigo! ¡Como lo haría antes ya! ¡Saga! ¡Nunca me vencerás! ¡Saga! ¡No funcionará! ¿Sigues diciendo? ¿Todas esas tonterías? ¡Ah! ¡Mi hermano está perfecto! ¡Verdad! ¡Otra dimensión! ¡Muera! 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 ¡No es propio de ti rendirte! ¡No es propio de ti rendirte! ¡No es propio de ti rendirte! ¡Levántate! ¡Todavía queda vida en tu interior! ¡Cesa tus crímenes ahora! ¡A luchar! ¡No puedes detenerme! ¡Mucho menos con una ilusión! ¿Eh? ¡Desaparece ya! ¡Muere! ¡Otra dimensión! ¡Desparece! de Gévinis de cura de altada, Atena. ¡Otra dimensión! Nunca había oído nada tan gracioso. Puedes reírte todo lo que quieras. ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! Pero lucharé hasta el final por Atena. Tienes el poder de un caballero de oro. ¡No sabrás de qué convidas, Saka! ¡Aunque eso signifique mi muerte! Aunque eso signifique tu muerte, eres un cobarde, pero te gusta alardear, ¿verdad? ¡Ya me harté! ¡Se acabó! ¡Eres un... ¡Otra dimensión! ¿Sigues diciendo? ¿Todas esas tonterías? ¡Ah, mi hermano! ¡Estamos perfecto! ¡Muere! ¿De verdad? ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Eres un... ¡Piérdete en otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Sí! ¿Dónde estás, Cannon? ¡Y te lo demostraré con esto! ¡E ilusión desapareció! ¡No creo que logre deshacerme por completo de él! ¡Aunque elimine su cosmos! ¡Sin embargo! ¡El guardián! ¡Era! ¡Era mi hermano Cannon que protegía el templo en mi lugar! ¡Jamás lo habría imaginado! ¡Tendré que investigarlo con detalle! ¡Mere si tu malvado corazón realmente respondió! ¡A la llamada de la justicia! ¡Vigilaré tus actos atentamente! ¡Cannon! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina